Habría que destinar la conversación a que deje de hablar el cerebro Sé que me voy a alargar con la sensación de perder lo que creo que quiero Yo te enseñé a negar la mayor y alimentarnos de nuestros desechos Alguna gracia tendría desconocer los efectos Debo estar derrochando todo mi pasión o rezando un fantasma vivido Por el momento lo llamaré nuevo Dios mientras que no me saque de pipio Tú me aprendiste una mierda de ti Pero no puedo olvidarme de aquello Y ahora estoy ajustando un beso en torno a mi cuello Y lo que fuimos Y lo que fuimos Y lo que fuimos Y lo que fuimos Habría que contemplar la conspiración como un posible móvil del crimen Tú ya contabas con toda mi admiración antes de aquella noche en el cine ¿Qué pensaría la gente de mí? Si me comporto como un desgraciado Me considero un experto en todo lo que es complicado Y así ha venido a decir lo que yo soy Como si nadie supiera el futuro Lo que diría después se empezó a expandir Llenando el espacio de humo Hubo una vez una vida mejor Con dos millones de puntos de encuentro Habría que terminar la conversación Y lo que soy Lo siento Y lo que fuimos Y lo que fuimos Y lo que fuimos Y no te cuido Y no te cuido Y no te cuido Y no te cuido Y no te cuido